Funcionarios de la ciudad y transporte en las ciudades gemelas revelaron un plan de acción este martes que busca retirar 20.000 autos de las carreteras dentro de los próximos cinco años. El plan fue desarrollado por el Centro de Movilidad de Uso Compartido, o SUMS por sus siglas en inglés, una organización sin fines de lucro dedicada a incrementar el uso de programas de transporte compartido en todo el país. La estrategia para lograr esta meta consiste en alentar a 30.000 personas a tomar el transporte público a diario, también compartir 600 vehículos sostenibles, añadiendo 800 bicicletas al programa Nice Ride y motivar a miles de usuarios a que usen Vanpool. Si la primera parte del plan funciona, entonces la próxima meta será retirar 50.000 autos de las carreteras en toda el área de las ciudades gemelas, lo que quiere decir una reducción entre el 8 y el 10% del número total de automóviles en Minneapolis y en St. Paul.